Por ti desnudaré el gesto más secreto Con la íntima certeza de que somos dos Después te contaré del todo mi pasado Por aquel que no has caminado Eso que un día será Por ti yo robaré cada color al cielo Dibujaré mis pies para alcanzarte Y daré una huella a un sendero Que me dirija hacia ti No tendré más miedo de volar y darte Y sentando un arco tú me sentirás Sobre tus alas grandes que me dan resguardo Una flor que cae sobre la rama Un desnudaré en el silencio y sé Me desnudaré No tendré más miedo de volar y darte Y enseñando un arco tú me sentirás Sobre tus alas grandes que me dan resguardo No tendré más miedo de volar y darte 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 Y me duro de volar y darte Gracias.